TAN GANAS DE PARRANDEAR En unos toros coleados Donde haya ganado bueno Y coleadores veteranos Donde con la manga llena Se escucha un arpa roncando Y los mejores copleros Cantando y contrafunteando Es como para olvidarse De la casa y del trabajo De la mala situación Las deudas y los guayabos Mucho más si en la cabeza Carga unos cuatro tragos Y como si fuera poco Para cualquier ser humano Venga una de las madrinas Bonita y se siente al lado De allí pa'lante Los toros dan vuelta De largo a largo ¡Suscríbete al canal! El coleo es un deporte Vernáculo sin fronteras Por el que han dado la vida Caballos y gente buena Yo como soy cantautor De la música llanera Canto en representación De Colombia y Venezuela Me gusta donde colean Que hayan casanareñas Bogotanas y araucanas Pichadenses y metreñas Porque cuando caen los toros La emoción se desenfrena También las venezolanas Mundialmente las más bellas Con el folclore en el alma Y el coleo entre las venas Con su presencia en belleza En maropos y coleaderas Música Música